Cuando me deje caer, en el campo de hoy Al cielo miré, me repetí y me tengo que levantar Nunca no me detienes, me destaque a mi parte rival Nunca diré no, te incontraré, como la luz remataré Ser mejor es mi sueño, ansioso estoy Con fe yo lo voy a lograr Un, dos, tres, tipo a jugar Campaón, tenemos que luchar, no es como ninguno lo ha hecho A dar los patos en la cancha, a darlo poniendo la revancha Avancen ya, hacia la meta, solo dos no seré suficiente Vamos, 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 muchas heridas La pasión, pasión, ella es la herida Junto es como un manito, ganaremos hoy ¡Vamos ahí, con los amigos! ¡Ay!